¿Quién secuestró a fulano? Yo, señor. ¿Y quién hizo esto? Yo, señor. Casi les dije que yo había matado a Pedro Infante, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque llegó un grado de la tortura que no la aguantas. Es insoportable el dolor, ¿no? Recuerdo que empecé a chiflar yo. Y por allá se escuchó. Dije, acá. ¿Me contestaron? Pues yo dije, ¿cómo cayeron, no? Hasta yo mismo me preguntaba, oye, pues, ¿qué pasó? Terroristas, guerrilleros, infinidad de asaltos fueron detenidos. Entonces mi mamá cuando llega ahí, lo primero que me dice... ¿Verdad, mi hijo, que tú no hiciste todo eso que dicen aquí? Le dije, pues, no todo, mamá.